Vamos a empezar a explicar el tema de los microorganismos, que es el penúltimo para terminar el curso. Esto incluye tanto organismos celulares, como son las bacterias, los más importantes, también hablaremos de los protozoos, y organismos a celulares, dentro de los cuales los principales serían los virus, pero hay más microorganismos a celulares. Empecemos por las bacterias. En esta imagen, lo que vemos es, en la parte derecha, esto de aquí, sería un esquema general de la estructura de una bacteria, sabéis que son células prokaryotas, y que por lo tanto tienen menos componentes que una célula eucariota. Desde dentro hacia afuera, lo que podemos observar es el citoplasma, que como dice aquí en la imagen, no tiene orgánulos, a excepción de los ribosomas, que recordemos que son más pequeños que los de los celos eucariotas, son 70S, y los mesosomas, que son unas invaginaciones que tiene la membrana celular, la membrana plasmática, y que sirve para que la bacteria pueda realizar algunas funciones con más eficacia, como por ejemplo la replicación del ADN. El ADN, como la célula es prokaryota, no está rodeada de una membrana nuclear, entonces se habla del nucleoide o de núcleo difuso, porque el cromosoma prokaryotico, perdón, no está protegido por esa membrana nuclear. Solo tienen un cromosoma que es de ADN circular, bicatenario, y que no está unido a histonas. Pero además, aquí vemos que menciona los plasmidos. Los plasmidos son fragmentos de ADN extracromosómico que le confieren a la bacteria propiedades especiales. Si tiene un plasmido determinado, puede hacer una función concreta, y si no lo tiene, no puede realizar esa función. Por ejemplo, hay un plasmido que se llama plasmido de conjugación. Las bacterias que tienen este plasmido pueden realizar uno de los procesos de intercambio, de material genético entre las bacterias, que se llama conjugación, porque pueden establecer puentes de conjugación entre unas bacterias y otras, y a través de estos puentes, que son conexiones físicas, intercambiarse plasmidos entre ellas. También puede haber plasmidos, por ejemplo, de resistencia, que les confieren la capacidad de resistir la acción de los antibióticos y no morirse en presencia de un antibiótico. Si seguimos hacia el exterior, encontramos la membrana plasmática, que luego, en siguientes oposiciones, hablaremos un poco más de ella. Es muy similar a la membrana plasmática de las células eucariotas, con pequeñas diferencias que veremos luego. Más hacia afuera tenemos la pared bacteriana, que es distinta en composición y estructura a la pared celular de las células vegetales, también hablaremos de ella después, y que puede tener unas prolongaciones que son de dos tipos distintos. Pueden ser los flagelos, que son prolongaciones largas y poco numerosas, que sirven para la locomoción de las bacterias. Pueden tener también los llamados fimbrias, que son prolongaciones cortas, huecas y numerosas, y los pili, que son prolongaciones de la pared, que comunican la bacteria y que permiten el intercambio de plasmidos entre unas bacterias y otras. Para poder tener estos pili, hay que tener el plasmido que le permite a la bacteria fabricar estos pili. En la parte superior de la diapositiva, en la parte superior izquierda, vemos los distintos tipos morfológicos que pueden tener las bacterias. Está resumido porque hay subformas dentro de ellas, pero básicamente la clasificación de las bacterias en su forma se hace en cocos, que son esféricas, vacilos, que tienen forma alargada, los vibrios, que tienen forma, podríamos decir, como del símbolo ortográfico de la coma, o un dedo doblado, y los espirilos, que tienen forma de espiral. Las bacterias son seres unicelulares, pero a veces pueden formar agrupaciones y colonias, de manera que, por ejemplo, los cocos, podemos encontrarlos ellos solos, podemos encontrarlos de dos en dos, y eso se llama diplococos, podemos encontrar cadenas de cocos, que se llaman estreptococos, y podemos encontrar racimos de cocos, que se llaman estafilococos. Con los bacilos, también podemos encontrar uniones de dos bacilos distintos, sería un diplobacilo, y podemos encontrar también estreptobacilos. Cuando se hace una clasificación de las bacterias, para determinar cuál es la que está produciéndonos una infección, por ejemplo, y qué tipo de tratamiento es el más adecuado, una de las cosas que se hace es determinar cuál es su forma, porque eso ayuda a averiguar cuál es el antibiótico, qué va a matarla y qué va a acabar con la infección. Por eso es importante la clasificación y saber qué forma tiene. En esta imagen vemos la estructura generada de una bacteria, más o menos con la exposición anterior ya se habló de ello, pero bueno, vamos a resumirlo. Carecen de verdadero núcleo porque es una célula prokaryota. La molécula de ADN, que es Becketaner, y el cromosa bacteriano, se encuartan al citoplasma formando el nucleoide o núcleo difuso. Las estructuras internas que tiene son mucho menos numerosas que la célula prokaryota. Tiene los rebosomas 70S, tiene inclusiones citoplasmáticas, que son acumulaciones de sustancias químicas diversas. Tiene la pared celular, la membrana plasmática que usa las imaginaciones que llamamos mesosomas. Puede tener una cápsula o vulvocaliz, que está relacionado con la resistencia de las bacterias, por ejemplo, a temperaturas extremas. Y los apéndices bacterianos, que son los flagelos, las fibres y los pili. En la parte derecha de la imagen vemos el anclaje de un flagelo bacteriano a la célula. Los flagelos sirven para la locomoción. Son similares a los flagelos de las células eucariotas. Y tenemos una estructura que le sirve de anclaje, que atraviesa tanto la pared bacteriana como la membrana plasmática, con unos anillos hechos de una serie de proteínas. Y luego la parte larga del flagelo, que es lo que se llama el axónema, que es un filamento hecho de unas subunidades proteicas denominadas flagelina. Aquí vemos también la misma estructura del flagelo y el anclaje en la parte derecha de este flagelo a las dos partes de la bacteria. Dependiendo de cuántos flagelos presente la bacteria, se habla de distintos tipos de disposición de ellos. De manera que, por ejemplo, si solo tiene un flagelo, como la parte de arriba a la izquierda, es la primera imagen que se ve en la diapositiva, esa flagelación o esa disposición de los flagelos se denomina monotrica. Si tiene un penacho, como en la tercera imagen, se dice que es una disposición lofótrica. Si tuviera dos penachos en cada polo, se denominaría la disposición anfitrica. Y si tiene flagelo repartido por toda la superficie de la célula, a las bacterias que tienen esta disposición se les denomina perítricas. La membrana plasmática de las células eucariotas es muy similar a la membrana de las células eucariotas, pero tiene unas pequeñas diferencias. En primer lugar, los lípidos de membrana no son los mismos. Por ejemplo, no tiene esteroles. Recordad que las células eucariotas animales tienen colesterol, como el IPM membrana, que tiene relación con la fluidez de la membrana, y las células vegetales tienen fitosteroles, pues en las bacterias no hay esteroles. Y los fosfolibidos que aparecen son distintos, e incluso pueden tener, en lugar de ácidos grasos formando parte de esos fosfolibidos, pueden tener moléculas de isopreno. Otra diferencia es en cuanto a la estructura, y es que hay algunas bacterias, sobre todo aquellas que viven en ambientes extremos con temperaturas muy elevadas, en las cuales las colas hidrófobas de las dos caras de la bicapa lipídica están conectadas entre sí, de manera que forman lo que se denomina una monocapa lipídica. Eso lo vemos en la parte derecha de la imagen. ¿Qué ventaja supone esto para las bacterias? Porque hace que la membrana sea más resistente y las bacterias, por lo tanto, sean capaces de aguantar estas temperaturas extremas en los ambientes en los que viven. Por fuera de la membrana encontramos la pared celular, que es una estructura rígida que permite que las bacterias sean capaces de soportar choques osmóticos. De hecho, los antibióticos, o parte de ellos, fundamentalmente lo que hacen es o impedir que se forme esta pared bacteriana o romperla, de manera que si la pared bacteriana no está bien formada, la célula está desprotegida frente a estos choques osmóticos y se mueren por este motivo. La composición química de la pared es una sustancia química que se denomina péptido glucano o mureína, que está hecha de la combinación de dos sustancias químicas distintas que se llaman N-acetil glucosamina y ácido N-acetil murámico y eso va acompañado de un tetrapeptido. Estas sustancias son exclusivas de las bacterias, no hay ningún otro organismo que posea estas sustancias químicas. Y los tipos de pared son variables. De hecho, esto es muy importante porque permite clasificar y diferenciar las bacterias en dos tipos principales que se denominan gram-positivas y gram-negativas. Gram es el nombre de una tinción, una tinción diferencial que se utiliza para clasificar las bacterias, que usa colorantes distintos, una que se llama cristal de violeta y otra que se llama sabranina. La cristal de violeta tiene de color violeta y la safranina de color rojo. De manera que, si sometemos a las bacterias a tinciones con esta tinción diferencial, algunas de ellas se quedan de color violeta y otras se quedan de color rosa. Y eso depende de la estructura y del grosor de la pared. En las gram-positivas, la pared bacteriana está formada principalmente por una capa gruesa de péptido glucano que corresponde al 90% de la estructura de toda la pared. Y que está atravesada por unas sustancias que se llaman acidos teicoicos y que conectan esta pared celular con la membrana plasmática. En las ram-negativas, el porcentaje de péptido glucano es mucho más pequeño, es de un 10% nada más. Y hacia el exterior de esta capa de péptido glucano encontramos una capa que está formada por una serie de lípidos y de proteínas que tienen distintas funciones. Los lípidos se denominan lípidos A. Y son muy importantes en cuanto a la capacidad de ser tóxicas las bacterias, el confinante oxícide a las bacterias de estos lípidos A. Y los lípidos A están unidos a unos lipopolisacáridos, que son determinantes antigénicos de estas bacterias. Las porinas son unas proteínas que atraviesan esta capa de la pared bacteriana y que le permite a la bacteria intercambiar sustancias químicas de pequeño peso molecular con el exterior. En la siguiente imagen, lo que vemos es la disposición de esos dos componentes, de la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, junto con el tetrapeptido que forma una especie de red bastante intricada y que es lo que constituye la capa que veíamos antes de péptido glucano. En cuanto a la nutrición de las bacterias, y ya para terminar esta primera presentación, las bacterias presentan cualquier tipo de nutrición que podemos encontrar entre el resto de todos los seres vivos. Es decir, encontramos bacterias que son autótrofas y bacterias que son autótrofas. Dentro de las autótrofas, las hay que son fotautótrofas, o sea, utilizan la luz como fuente de energía, o quimiotótrofas que utilizan reacciones químicas como fuente de energía. Dentro de las fotootótrofas, las hay que realizar la fotosíntesis oxigénica, como las cienobacterias, es decir, utilizan como donador de protones y de electrones el agua y, por lo tanto, desprende oxígeno como residuo. Y hay otras que utilizan otras sustancias químicas, como podría ser, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, como donador de protones y de electrones, y en lugar de liberar oxígeno como subproducto, liberan azufre. En cuanto a las heterótrofas, dentro de ellas encontramos principalmente las quimioterótrofas, es decir, utilizan sustancias químicas como fuente de carbono y también de energía, y ahí podríamos hablar de bacterias que son saprófitas, que son aquellas que se encargan de descomponer restos orgánicos de otros seres vivos, muy importantes en los suelos, por ejemplo, bacterias parásitas que producen enfermedades, unos patógenos, y bacterias simbióticas como aquellas que forman parte de la folia intestinal. Pero dentro de los heterótrofos hay un tipo poco residual, poco abundante, pero muy curioso también, de bacterias que utilizan materia orgánica como fuente de carbono y la luz como fuente de energía, que serían foto-heterótrofas. Y son las bacterias purpúreas, no sulfúreas. Y son las bacterias. Y son las bacterias. Gracias.